¿Necesitas loops de vídeo para tus proyecciones con Resolume? Si es así estás de suerte porque en este vídeo hemos preparado una selección con los mejores recursos gratuitos que puedes encontrar. Hemos analizado qué opciones se descargan muy fácil sin ni siquiera un registro y de las opciones que necesitan un registro qué packs de loops totalmente gratuitos merecen la pena registrarse para poder descargarlo. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual. ¡Empezamos! Te aconsejo que te concentres en el vídeo, que vayas viendo cuáles te gustan más, cuáles se pueden adaptar a tu estilo y simplemente después vayas a la descripción, pinchas el enlace que te indico y ahí vas a tener todos y cada uno de los enlaces. Así que ahora concéntrate porque hay mucho que ver, muy interesante y vamos con la primera opción. La primera opción es Mantisa. Mantisa es una página que ofrece, como ves, un montón de loops con una calidad. La verdad es que a mí me gustan un montón. Esa es una de las mejores opciones que vamos a ver hoy. Hay bastantes y están muy bien, están muy bien. Si te fijas hay un montón, pero una opción que me parece súper interesante de esta página es que si te fijas en cada uno de estos clips vas a poderlo descargar en H.264, en formato Blender y en formato MPEG. La opción de Blender me parece súper interesante porque ya vimos en un vídeo anterior cómo podíamos aprovechar Blender de manera sencilla y lo podíamos aprovechar para hacer Stingers. Es un vídeo que te aconsejo que veas. Por otra parte, aquí tenemos los vídeos y lo mejor de esta página, también algo muy muy bueno es que no necesita ningún tipo de registro. Simplemente le das aquí y vas a poder descargártelo. ¿Ves? Ya se está descargando y yo me he descargado varios. Y lo bueno de tener la opción del formato Blender es que tú cada uno de estos clips lo vas a poder customizar a tu gusto. Como ves, tienes el proyecto completo aquí de Blender. Simplemente tienes aquí todo creado cómo ha hecho el creador. Podríamos editarlo a nuestro gusto. Lo tienes aquí. Vamos, es súper súper interesante. A mí, si tuviera que quedarme con una opción de las que vamos a ver hoy, creo que en Mantisa sería una de las mejores. Lo único malo que tiene la página es que no tiene como un previo, ¿no? Pero bueno, creo que no. Tampoco es importante. Se bajan rápido, se bajan sin registro. Así que si tienes que quedarte con una solo, quédate con esta opción. Ahora vamos a ver la siguiente opción. La siguiente opción viene de la mano de la página BJ Galaxy. Es muy interesante. La verdad es que esta página tiene loops a precios muy interesantes. Pero si venimos aquí a Sample Loops y pinchamos, vamos a ver que también tenemos, podemos descargar este pack de loops en H.264 a 1080 y este sí que lo tienes que añadir al carro y sí que tenemos que hacer un checkout y tendremos que hacer un registro. Pero es una opción que yo he descargado ya y tiene un giga de vídeos y es súper interesante. Así que te aconsejo que lo utilices. Simplemente tienes que rellenar tus datos. Vemos que aquí tenemos un coste cero y venimos a este botón y le damos a continuar con el pago. Se está procesando nuestro pedido y ahora vamos a ver cómo una vez has hecho todos los pasos del registro, te aparecerá esto aquí, donde simplemente le puedes dar aquí. Vemos que vamos a descargar un giga con 36, son archivos H.264 a 1080. Yo lo he descargado y te voy a mostrar un poco lo que vas a encontrar en la carpeta. Vamos a encontrar un zip, lo he descomprimido y nos vamos a encontrar un total de 72 archivos, 72 loops de vídeo. Pues bueno, tienen pinta bastante interesante, este puede estar bastante chulo y bueno, tenemos una opción al ser gratuita, pues bueno, la verdad es que no está mal, no está mal. Es algo interesante que se puede utilizar, lo podemos gastar en bastantes opciones. También tiene aquí pues como algunos timelapse. Yo te aconsejo que lo descargues, vas a tener aquí también una cuenta atrás que puede ser interesante. Ahora ya hemos visto esto y vamos con la siguiente opción. La siguiente opción viene de la mano de Coptic. Es esta página que te presento aquí y bueno, no tiene muchísimos archivos, no es de una calidad muy alta. Lo que más me gusta de esta opción es que aparte de bajarlos en alta calidad, como puede ser foto JPEG o en H.264, lo bueno es que también vienen en DXV y ese es el formato perfecto, el formato que deberíamos utilizar para Resolume ya que lo va a trabajar de una manera mucho más ágil. Entonces pues bueno, yo te recomendaría si son loops para Resolume que vayas pinchando los que más te interesen. Por ejemplo, este puede ser interesante y simplemente vemos que tenemos en DXV, simplemente pinchamos, solo podemos añadir uno a la vez. Yo si no es que te interesa alguno en concreto, que ves que puede ser interesante, pues esta opción no sería la que elegiría. Simplemente pues tendríamos que poner nuestros datos, no tenemos que poner tarjeta ni nada por el estilo y descargar. Son loops gratuitos que eso pues siempre es interesante. Pero bueno, hemos visto alguna opción mejor y vamos a ver algunas opciones mejores. Algo importante que no me gustaría olvidarme es que aunque son opciones gratuitas, puede que tengan una licencia de uso. Entonces si lo usamos para uso personal, probablemente no vamos a tener ningún tipo de problema, pero te aconsejo que en todas las páginas, más o menos, si vas a usarlo para un uso comercial, revises las cláusulas, las licencias de uso, si tienes que atribuir de alguna manera al autor, a la página. O sea que todo eso es interesante para no vernos en un problema. También es importante que algunas páginas de este tipo puedes ofrecer propinas, puedes invitar un café, algo así al autor y pues bueno, todo esto ayuda a este tipo de creadores a seguir creando contenido, contenido gratuito. Quería comentarlo para que lo tuvieras en cuenta. Ahora sí que vamos ya con la siguiente opción de loops gratuitos de BJ para Resolume. Ahora vamos a ver una opción totalmente diferente al resto de cosas que hemos visto. Es una opción que no es ni 3D, ni ciencia ficción, ni nada parecido. Es una opción 2D, como esto que vas a ver aquí, es de Mika Buzan y son gráficos 2D con colores chillones, tipo psicodélicos y la verdad es que está muy bien. Es totalmente diferente, que creo que es muy interesante por eso que los descargues y los puedas tener en tu pequeña librería de loops para Resolume. Solo por lo diferentes que son, creo que vale totalmente la pena. O sea que te aconsejo que los descargues. ¿Cómo los descargamos? Pues simplemente vas a venir aquí, vas a poner tu nombre, tu email y vas a darle y puedes descargarte 6 loops de este tipo. Te llegará un enlace con 6 loops totalmente gratuitos y algo bueno que tiene este autor, este creador, que tiene, la verdad es que tiene un trabajo brutal. Me gusta muchísimo. Y tiene también un Patreon. Y como ves, para ayudar al autor, pues te puedes suscribir a su Patreon y simplemente, pues bueno, si te suscribes por 13 euros al mes, tienes 9 loops al mes gratuitos que te llegarán y podrás descargar. O sea que si los usas mucho, pues probablemente sea una buena opción. Ahora vamos con VipiCrab. Es una de las mejores opciones también. Hay packs que están muy bien. Como vas a ver ahora, los puedes descargar de manera muy sencilla y totalmente gratuita. La página es esta que tenemos aquí. Como vemos el contenido en su mayoría es Creative Commons. Tienes aquí unos previos del contenido que vas a descargar. Tiene estilos muy diferentes. Aquí tienes un pack de 10, aquí otro de 10, aquí tienes un pack de 65 de 2 gigas, que también es súper interesante, súper chulo. Este lo descargué yo también. Y simplemente es darle a descargar. Sí que es Mediafire, que bueno, te aparece aquí un poco de publicidad y tal, pero vale la pena. Simplemente darle a descargar, esperar el tiempo que tarde. Y pues bueno, tienes aquí unos packs y también tienes clips sueltos súper, súper interesantes. Me parece una de las mejores opciones. Para que lo vieras, he descargado este pack. Simplemente era descargar y entrar a Mediafire. Y he descargado, entró a la carpeta y me encuentro pues eso, con lo que nos prometen. Tenemos aquí 65 clips, unos, sí, 65 clips o 66, con imágenes, pues bueno, la verdad es que son bastante interesantes. Este pack es bastante chulo. Es un poco especial. Vale la pena. Es muy curioso para crear una proyección así bastante chula y con una pequeña historia. Aparece aquí. O sea que es bastante chulo. Te recomiendo que lo descargues porque tiene cosas muy interesantes. Ahora vamos con la opción de Volumetrix. Es una página que para descargarlo sí que vas a necesitar un registro, pero es bastante fácil y tiene material bastante interesante, como vas a ver. Pues vas a poder descargar este pack, que no está mal. Bueno, ocupa un giga también. Son archivos H.264 a 30 frames por segundo, que no está mal. O sea que son 100 loops gratuitos. Simplemente tenemos que darle aquí a abrir 100 loops y simplemente aquí descargar un precio. Podríamos ponerle cero perfectamente. Añadimos al carrito y simplemente tendremos que dar nuestra dirección. Le damos obtener y nos aparece aquí un link para descargar. No está mal. No es muy difícil. No necesitas dar muchos datos. Simplemente con el email no hay otros que hay que poner el nombre, la dirección y todo esto. Esto es bastante fácil. Y bueno, te llevas una opción bastante interesante, que son estos 100 video loops gratuitos, que pues bueno, es una opción para tenerlos. Ahora vamos con la opción de loops gratuitos que nos ofrece Ghosting. Ghosting tiene, la verdad es que no tiene muchos gratuitos y pues bueno, la calidad no es espectacular. Lo he puesto aquí porque es fácil de descargar. Simplemente pinchamos y al darle aquí descargar, pues nos lleva a un archivo de WeTransfer. Entonces pues bueno, no está mal. Se descarga de manera fácil y eso está bien, pero no me parecen espectaculares tampoco. Tampoco hay muchos. O sea que si no quieres perder el tiempo con esta página, no hace falta. A mí, por ejemplo, este sí que me gusta. Me parece interesante, pero bueno, tienes que tener también en cuenta aquí la resolución es 720p. Que sepas que tienes una opción más. Si te gusta alguno específico, por ejemplo, este recuerdo que no estaba mal. Pues pues bueno, este pues no está mal. Es una opción interesante. Este sí que está en 1080p. Pues que sepas que simplemente es darle aquí y lo puedes descargar muy fácil desde un WeTransfer. Así que bueno, una opción más que tenemos de todas las que estamos viendo y vamos a por la siguiente. Pero antes de ir a por la siguiente me gustaría recordarte y ser muy pesado en que puedes dejar un comentario que no te cuesta nada y nos ayuda un montón a los creadores de contenido. Por supuesto, puedes suscribirte y puedes darle like. Todo esto nos ayuda a que el contenido pues pueda seguir creciendo en el canal y el contenido pueda llegar a más gente y a ti es algo que no te cuesta nada y los creadores de contenido lo valoramos un montón. Ahora vamos a la opción de Proto Bacillus. Es una opción que no está mal. Tiene aquí algunos packs bastante interesantes como este de Modern 70 o Brutal Tecno. También me gusta bastante. Este de Line Game 2. Simplemente tenemos que darle al que más nos interese y vemos que aquí tenemos un coste de cero. Pero en cambio vemos que tenemos diferentes opciones y si cambiamos alguna de ellas pues ya van a tener un coste. Entonces pues yo te aconsejo pinchar el enlace que yo te dejo en la descripción donde vas a poder acceder a todos los gratuitos y simplemente es pinchar, pinchar aquí en Sample 1920 x 1080, añadir al carro. Vamos al Checkout. Aquí pues sí que tenemos que dar un poco más de información pero vemos que el coste es cero y simplemente darle con el pago y ya nos aparecerá aquí el enlace para descargar. Es un poco más engorroso. Depende si te gusta mucho el contenido que ves en los previos pues puede ser interesante. Son de calidad o sea que no está mal. Ahora vamos a la opción de Swiss On y la verdad es que está muy bien. También es una de las mejores. Puedes encontrar aquí diferentes packs que hay un montón. Puedes descargarlos también de manera individual y está muy bien. Te voy a enseñar unos de los que he descargado. Cuando he descargado el primero, este de Supreme, pues te descargas un archivo, lo he descomprimido, te encuentras con esto y te encuentras aquí pues ya en diferentes carpetas pues algunos clips que podemos utilizar para Resolume y también encontramos otros aquí. La verdad es que en este pack pues viene bastante completo, así con colores muy chillones, unas pirámides, que esto pues siempre queda muy bien para las proyecciones, todos estos fondos súper genéricos. O sea, tiene cosas chulas que me han gustado. Probablemente descargue alguno más de esta página y para descargarlo simplemente tenemos que venir a cualquiera de estos donde pone pinchar aquí para descargar y vas a ver que es muy fácil porque no te pide código ni registro ni nada. Simplemente pinchamos y venimos aquí y nos encontramos con enlaces a Dropbox. Simplemente le podemos dar a descargar y ya cerramos aquí y va a empezar nuestra descarga. Para mí, de las mejores también que tenemos, ya hemos visto varias que son muy muy buenas. Principalmente hay tres o cuatro que no tienes que poner registro ni nada y son bastante completas, bastante modernos, así que me gustan bastante y esta es una de las que más te recomiendo. Hemos visto ya un montón, creo que hay muchas interesantes y creo que vas a tener un montón de material para un tiempo, pero me gustaría darte una última. Esta es de Scenic y por ejemplo tiene algunos interesantes, pero tiene un par de packs aquí sin coste que no están mal. Este es un pack de Halloween, lo voy a abrir en otra ventana. Tiene cosas chulas, especialmente para si se acerca a Halloween. Vas a ver a ver si vemos algún previo aquí de las que tiene. Para tus fiestas de Halloween pues puede estar bastante bien y vemos que tiene ocho clips en formato también perfecto para Resolume en MP4 y en el formato de XV para Resolume que está perfecto para no tener que recomprimir ni nada. Y vemos aquí que tenemos otro pack. Vamos a hacer aquí un previo de lo que nos va a ofrecer. A ver si vemos algo antes de descargarlo. Y vemos aquí algunas calaveras que eso siempre queda muy bien para cualquier fiesta. Y para descargarlo pues simplemente tendríamos que pinchar. Podríamos aquí pues dar un precio justo al autor para ayudarlo un poco o simplemente pues también tenemos la opción de descargarlo gratis. Aunque bueno, pues bueno, siempre está bien apoyar al autor un poco. Darle a añadir al carro y simplemente vamos a tener aquí que poner nuestro email. Cuando pongas tu email y le des a obtener te aparecerá aquí de manera sencilla un enlace donde le vas a poder dar al link y descargar los archivos. Creo que vas a llenar tu biblioteca de manera gratuita con un montón de loops súper chulos y súper interesantes. Hasta aquí hemos visto algunas páginas que ofrecen loops de vídeos de manera totalmente gratuita que los puedes utilizar si eres VJ o VideoYoke y utilizar Resolume. Creo que hay opciones muy muy chulas que vale la pena descargar. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya resultado interesante y al menos que hayas podido descubrir algún recurso nuevo que no conocías. Por mi parte solo queda pedirte que te suscribas si te ha gustado el vídeo, por supuesto que le des un like, que no te cuesta nada y que dejes tus dudas y sugerencias en los comentarios para próximos vídeos. Por mi parte esto ha sido todo, dale un jeren, nos vemos en próximos vídeos.